Muy muy buenas de nuevo, bueno, bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a explicar un poco. Voy a juntar varias cosillas, ¿vale? Os voy a contar un poco resumido porque me podría pasar todo el día contando dos cosas, pero voy a contar de forma muy breve pues todo el proceso que yo viví junto con mi pareja para iniciarnos, por así decirlo, en el mundo Swinger, ¿vale? Todas las inseguridades, todas las dudas que me surgieron, todo, ¿vale? Porque al principio es muy complejo, a muchísimas, muchísimas chicas nos ocurren estas cosas y creemos que solo a nosotras, que las otras personas pues se lo toman súper bien y no es así, a todas pasamos un proceso, incluso a lo mejor a los chicos también les puede pasar. Entonces, bueno, voy a ir contándoos poco a poco y a ver. Bueno, nosotros empezamos, que creo que alguna vez os lo he contado, empezamos, pues él me iba hablando durante cuando teníamos relaciones sexuales, él pues me iba comentando, oye, ¿no te gustaría incluir a otra persona? O ¿no te gustaría estar en un lugar donde nos viene más gente? O no sé, o probar con una chica y tal. Y yo decía, a ver, es que las chicas me crean curiosidad, pero no me atrevo. Pero el resto, ¿por qué? ¿Y por qué quieres incluir a otra chica en la ecuación? ¿Y por qué quieres ir a un local donde nos ve la gente? ¿Qué no tienes bastante conmigo? Y él me decía, no, no es eso, es todo lo contrario. O sea, me parece una forma de sumarle a la relación algo bueno, no porque necesite nada, ¿no? De hecho, llevábamos poco tiempo, llevábamos pocos años juntos, aunque también os digo, que también es muy importante, que teníamos una relación muy fuerte, muy consolidada, teníamos mucha confianza el uno en el otro y eso ayuda muchísimo porque si no, se puede convertir en un caos, ¿vale? Para mí es muy importante que haya mucha confianza en la pareja. Bueno, pues empezamos, nada, nos fuimos, empezamos a hablar, nos fuimos un día de casualidad con unos amigos a un camping, que esto os lo he contado muchas veces, y en el camping, pues surgió, era una pareja que no era swinger ni era nada, y bueno, que estaban empezando y demás, ¿vale? Y bueno, pues entre unas cosas y las otras, acabamos a las tantas de la madrugada, el cachondeo, y surgió que entre la chica y yo, pues, hubieran besos y demás, y que los chicos, pues, interactuaran con la otra chica, y luego que cada uno se quedaba con su chica, pues, haciendo lo que tuviera que hacer, mientras las chicas interactuábamos, ¿vale? Bueno, pues, fue una noche espectacular, claro, yo a la mañana siguiente decía, o sea, ¿qué ha pasado? Que no entiendo nada, esto está bien, esto está mal, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, qué cacao mental, pero bueno, intentamos hacer como si nada, hacerlo lo más natural posible, todo, y fue lo mejor, la verdad. Pasaron días y mi chico me propuso, me dijo, oye, ¿por qué no damos un paso más y probamos? Y era un club swinger, claro. Yo de los club swingers, pues, tenía, digamos, entendido que eran sitios oscuros, que, claro, lo pintan también a veces en la tele y en algunos sitios, que no, que no es eso, ¿vale? Que a lo mejor era todo gente muy, muy, muy mayor, muchísimo más mayor que yo, no sé, sin que nadie se ofenda, lógicamente, que no había gente de todas las edades, ¿vale? Que me iba a encontrar, pues, muy descolocada allí, y que no me iba a gustar. Mi chico me hizo entender que eso no era así, y que, bueno, que al final, si tú no ves las cosas o pruebas las cosas, no sabes si te gustan o no te gustan, así que, bueno, pues, decidí ir. Tardé como media hora en entrar, ¿vale? En la puerta. También os tengo que decir que nos atendieron fenomenal, te tratan como casi siempre, en casi todos los locales, como si fueras de la familia, y eso ayuda mucho. Entonces, nada, pues, cuando entramos allí en el local, estuvimos hablando con parejas, de la forma más natural y dándonos cuenta de que realmente habían parejas de nuestra edad y que podías tener una conversación normal, que eran personas normales, que no venían como The Walking Dead ahí y venían a morderte y hacerte de todo y a violarte. No, 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 no. Para nada, para nada. La gente es muy respetuosa en los club swingers, ¿vale? Ya haré un vídeo más para hablar mucho más sobre este tema, pero bueno, os lo dejo caer aquí. Y así que nada, pues, no hicimos nada con nadie, no quisimos porque nos parecía muy precipitado. Acabamos mi chico y yo en una cama al lado de un jacuzzi donde había más gente y fue una pasada, súper morboso. Así que dije, ¡guau! Esto me gusta. Pero bueno, poco a poco. Yo tenía un cacao mental impresionante, tenía muchas preguntas para hablar conmigo misma realmente, ¿no? O con alguien que fuera de fuera. Porque claro, yo no entendía. ¿Qué pasa? ¿Me gustan las chicas? ¿No me gustan las chicas? Comprendí que también me gustaban las chicas. No solo que tenía que ser una cosa o la otra. No tienes por qué ser blanco y negro, ¿sabes? Que puede... Hay escala de grises. Entonces dije, ¡ostras! Bueno, pues mejor, ¿no? Me gustan las dos partes. Se lo comenté a mi chico. Mi chico le pareció fenomenal, ¿no? Y me dijo, bueno, pues adelante. Siempre que sea conmigo, pues algo compartido. Que de eso se trata también una pareja swingers. Comparte estas cosas. Entonces me parece fenomenal. Dije, bueno. Pero dije, ¡uh! ¿Este quiere estar con otras chicas? Yo creo que esa es una duda que nos surge a muchas chicas. Que yo pensaba que la excusa era para estar con más chicas. Pero luego me di cuenta de que no. De que, sí, bueno, en parte es para estar con más personas, ¿no? Al igual que yo voy a estar con... o he estado con más chicos. Él va a estar con más chicas. Pero te das cuenta al final que por más chicos con los que yo esté... Hablo por mí, ¿eh? Sí, me puede encantar la situación. Puede ser increíble. Puede ser una pasada. Pasarlo de maravilla. Tener 50.000 orgasmos. Pero al final con quien quiero terminar e irme a casa es con mi marido. Entonces lo estuve hablando con él. Y justo era lo mismo. Digamos que de alguna forma fortalece más la relación que tienes con tu pareja. Es curioso, ¿eh? Estar con otras personas la fortalece mucho más. Al final es como... ¿Cómo os diría? Tú tienes un juego con tu pareja, ¿no? Entonces es como cuando acaba todo. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Y cómo has ido? ¿Y tú qué has sentido? ¿Y qué te ha parecido? Y es como que le da una vidilla. Pero ya no es eso. Es que luego estás durante una semana por lo menos manteniendo las mejores relaciones sexuales con tu pareja solo por el morbo que te ha producido esa situación. Es increíble lo que puede causar una relación con otras personas que además de que te llevas grandes amigos si quieres, ¿vale? No siempre pasa, pero muchas veces te llevas grandes amistades. Y luego, pues jolín, en casa es que es brutal. Es que se mejora por mil. Y si antes era bueno, pues ahora si le metes ese morbo y encima a tu pareja le vas diciendo guay, ¿te acuerdas cuándo de esto? ¿Y te acuerdas cuándo tal? Y es como la imaginación vuela y las sábanas también. Es increíble. Así que nada, pues eso. La verdad es que fue algo que fortaleció mucho mi pareja. De hecho, nos casamos después de haber probado un mundo swinger. Yo decidí, ¿no? Pensando que bueno, con una persona casada pues tenía que sentar la cabeza, ¿no? Que a lo mejor eso era una cosa pues que era más de adolescentes, que nos había pegado el puntazo. Y para nada. O sea, nos casamos. Yo decidí que esto se acababa. Y tardé poco tiempo en decirle, oye, vamos a un club swinger. O quedamos con no sé quién. Así que nada, empezamos a hablar con parejas y continuó la cosa y fue mejorando y cada vez a mejor. Y también os digo que esto es un tema importante. Haré un vídeo sobre eso también. Yo, por ejemplo, yo me puse normas al principio de empezar nosotros, ¿vale? Yo puse ciertas normas y para ir despacio, ¿no? Siempre digamos que la persona que va mucho más avanzada en esto, que tiene la cabeza más abierta, tiene que adaptarse a la persona que menos abierta tiene la cabeza en este sentido, ¿vale? Que menos liberal, menos lo que sea. A la persona que le cuesta más hay que adaptarse a ella porque si no es un error. Si no todo falla y no funciona nada. Si obligamos a que esa persona que va mucho más atrás pegue un paso de gigante, es un gran error. Así que yo os recomiendo que lo hagáis del revés, ¿vale? De hecho, todas las parejas que conozco coinciden y bueno, veréis que añadirán más cosas porque vais a ver a personas aquí, amigos y amigas que os van a contar cosas, sus experiencias. Y ya os digo, poco a poco, no tengáis ninguna prisa. Vais a tener ocasión de disfrutar muchísimo. Si vuestra pareja os dice que no, que no le gusta, que no está preparada. Por ejemplo, hablo en nombre de chicas porque me llegan mucho más mensajes así que del revés, ¿no? Si la chica no está preparada, no le parece bien, no le gusta la idea, no forcéis la situación. Simplemente sí que os digo que de vez en cuando preguntarle. Porque las chicas, aunque parezcamos que no y nos neguemos al principio, también tenemos esas curiosidades. También nos gusta, lógicamente, disfrutar del sexo. Y eso también hay que sacarlo. Lo que pasa es que cuando dicen no, es no. Eso está claro. Pero bueno, que hay veces que simplemente somos tímidas, nos cuesta aceptar que algo nos gusta. A mí me ha costado mucho aceptar que me gustaba una chica. Y luego, para qué te cuento. Así que sí. También quería comentaros una última cosa. Muchos diréis, bueno, pero yo tengo complejos, ¿no? Yo misma tengo un montón de complejos. Todos tenemos complejos. El que diga que no, yo creo que casi miente o es don perfecto, no sé. Pero todos tenemos complejos. Si no es que tengo las piernas más hinchadas, es que tengo las tetas que no me gustan, es que tengo un culo feo, es que tengo kilos de más, es que etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos complejos. Pero os voy a decir una cosa. Os lo digo yo, que tengo complejos, como todos. Al principio, si es cierto que intentas que esos puntos débiles tuyos no se vean, o intentar esforzarte mucho más por gustar, o nada, nada. Os voy a decir una cosa. Mirad. A quien le gustéis, le vais a gustar por cómo sois, ¿vale? Esto no es en buscar pareja, pero es una cosa muy parecida. Al fin y al cabo es ligar. Y si les gustáis, les gustáis cómo sois, tal y cómo sois. Si no les gusta algo de vosotros, que puede pasar, o a vosotros no os gusta algo de otras personas que puede pasar, no pasa absolutamente nada. Pero, pero nada. A veces, os voy a decir una cosa, que para mí es muy importante. Hay veces que la mente de la persona, por lo menos en mi caso, yo funciono así, ¿vale? La mente de la persona importa mucho más que su cara, que su culo, que sus tetas. Porque si para mí, por ejemplo, que para mí lo fundamental es el morbo, es una persona que es cero morbo y es buenísima o buenísimo, perfectos, tetas perfectas, culo perfecto, yo qué sé. Por deciros algo, ¿vale? Pues no. No puedo estar con esas personas. Yo necesito, necesito que tengan esa mente. Y pueden ser personas que tengan sus complejos, que tengan unos kilos de más, unos kilos de menos incluso, que hay personas que también se acomplejan de estar delgadas. Y os voy a decir una cosa, olvidaros de todo eso. El mundo swinger no es solo algo superficial, esto va mucho más allá. Una persona no te puede atraer físicamente y de repente estar cenando con ella y solo por el hecho de hablar, de conocer a esa persona, te pone como una moto. Es que te pone como una moto. Está claro que la atracción física es importante. Pero es que, os lo digo, a mí me ha pasado que atracción física en principio, pues no, la verdad es que no. No me da asco, pero no mucha. Pero luego, me han tenido una conversación, he conocido a la persona y he dicho, madre de Dios, y he disfrutado con esa persona una barbaridad. Entonces, os lo digo de verdad, todos los complejos que tenemos son nuestros y hay veces que no lo ven ni los demás. Solo los vemos nosotros. Y así que, bueno, intentar que eso nos afecte, sentiros bien, sentiros guapos y guapas. Y si tenéis que gustarle a alguien, le vais a gustar. Y si no, pues no pasa nada. Si quedáis con una pareja y no gustáis, pues están amigos. Oye, nos tomamos una Coca-Cola y bueno, pues hasta luego. Y ya está. Si es que no pasa absolutamente nada. Al final, lo mejor es la sinceridad. Tú no puedes estar con una persona si al final del todo no te gusta por ningún sitio. Eso no puedes hacerlo. Entonces, lo mejor es... Lo mejor de todo es la sinceridad, que os sintáis bien, que os pongáis guapos y guapas y que lo disfrutéis muchísimo. Todo lo que podáis. Siempre con mucho respeto. Muchísimo respeto. Y... poco a poco todo irá saliendo bien. ¿Vale? Iremos hablando. Un besito. No.